¿Qué noticia? No se caiga Doña Michi ya está aquí Allá va la cancha Estamos dando la vuelta aquí andamos Por detrás Pero van a ir a ver Aquí esperemos ¿A dónde va? Lo que pasa es que está molesta Está enojada Porque ella piensa que estoy viviendo Con Araceli Pero si usted viene a aclarar No, no en la casa ¿Te vas a quedar? Lo que pasa es que ella no le cree a ti Y como siempre Ella le han mentido Y a veces me miran Que vivo allá La gente Es que la gente No hay en qué ponerlo mal La gente nunca quiere ver una pareja Está bien Aquí está la, ¿cómo se llama? La señorona Ya salió, él estaba dentro Sí, es guapo Estaba peinando Ya está bien bañada Se ve madruga más que la Araceli A bañarse Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Acérquese un poquito A la parra No la va a pegar No la va a saludar así O cuando llegaba allá ¿Cómo la saluda? Buenos días Buenos días Buenos días Yo supe que Vengo a aclarar Que dicen que Yo supe que usted estaba peleando con Luis Ajá ¿Y por qué es el motivo que están peleando? Ah Es que Yo vi de que Titi le fue a dejar un regalo a Araceli Y él dice que no vive con ella ¿De que vive con ella? No vive porque No hay que ver Él va a veces a la casa Pero a ver si Le da al nene para mirarlo Pero como es bien caprichuda No se le da Si así me dice Me dijo el verdad Que por eso De que Con El supuesto regalo Iba a entrar él A traer al niño Porque no No le da al niño Si Y a ver que no quita Y como le digo también a la cancha Que ella Va que estos nene se han enfermado También la semana pasada Estuvo bien malito el niño Ya vio imagina Y yo fui también a verlo Si me lo Lo daba pues Para llevarlo Yo pero no quiso Más bien cerró la puerta No me dejó entrar Que está comido Ah es cierto Si Ya vio cancha Está comido Está enojada Y le digo Que culpa tengo Si Luis no vive con usted Digo ya Yo no tengo nada que ver ahí Hace un deportamiento de usted Le digo Porque si usted Estuviera Portara bien con él Y sea él también Ya vio cancha Y que no vive Eso si es cierto Él Más bien Cuando tal vez No se quede aquí con usted Se va a quedar entre nosotros Ajá Se pone bien hasta atrás Se pone bien a tus ahí Pero no ahorita Como doña Emilia ¡Yay! ¡Yay! Yo le estaba diciendo a la cancha Que Que ella Todo lo que mira Pues lo toma a pecho Y no es así Va que sí Va que sí O tal vez en ese ratito La cancha estaba No estaba muy buena Yo le dije Es que ayer estaba bien alterada La cancha Yo también lo vi a Titi Mejor me fui Mejor me fui Yo también vi a Titi Con la Araceli O sea que ayer te quedaste tu mamá entonces Ah Sí Sí porque dijo que se iba a ir Ah vaya No importa Como estaba enojada Ella pues le dijo Así es Ajá cuando la persona está enojada Dice un montón de cosas Luego Dice un montón Y ahorita no quiere que se vea Ya no dice Titi Titi quiere que se quede No se está enojando tanto Porque mire se le está mirando A ver A ver Le va a hacer mal que se esté enojando tanto Eso le digo yo que le puede hacer mal Porque ella se enoja mucho Pues es malo porque el bebé Todo lo que uno traga Todo él lo recibe Si usted come bueno Eso recibe Si usted traga bien Y usted lo recibe Ajá Lo recibe todo Ajá entonces por eso Vengo y voy a aclarar eso Que no le crea nada La que le vino a contar cosas Tal vez se interese en Titi Titi tiene O si es hombre No le interese en Titi Si porque La cancha dijo que le contaron a ella Le contaron a ella No sé si es hombre Es mujer pero Solo la cancha sabe Ya vio pues Ya vio y usted ayer Estaba diciendo que No que Titi es mentiroso Si Doña Micho Esta le vino a decir la verdad Porque Como le contó también Que ella fue a ver al nene Pero le cerró la puerta Ya no Por más que tocaba a ella No salió No quiso Lo que pasa es que La Araceli se agarra con usted Por lo mismo Que no vive Con todo Hasta con el hermano Que vio a la par Si con todo Si remata con todo Hasta con el hermano Cuando esta enojada Ella no le atiene al vergelo Que se le pone enfrente Si Hasta yo cuando Es y es La otra vez que yo tuve problemas con ella También le iba a ir a pedir disculpas Pero ni siquiera Ni siquiera abría la puerta No Se le dio con todo Ajá Se enoja con todo Si se enoja con todo Y la cancha Y la cancha si estaba haciendo ayer Porque ella estaba haciendo un montón de cosas Ya ni con las patoas Ni con nadie Ya con las patoas Ya solo Y ni les abre la puerta Pior si si va a ser usted igual a Araceli Que con poquito de nada Ya esta peleando Sacando a Titi de aquí No esta bueno No No hay que analizar bien las cosas Y decirle Pues mentira Si Eso que le cuente a la gente Es pura babosada A veces la gente A veces si lo mira bien Habla y si lo mira mal Habla En fin de que uno No queda bien No queda bien Porque siempre anda Si andas bien vestido Que porque tenes piso Si andas todo de charra Que no tenes Se pa puta La gente no quiere Siempre habla Si No quiere nada La gente nunca quiere Así es Así es Si Titi no esta viviendo con Araceli Si 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 eso es lo que quería aclarar Si porque la cancha de ayer Estaba bien que vino Ahora porque así se aclaran malas cosas Y usted dijo que no quería que viniera ahí Dijo No quiero que viniera ella Porque ella no le había nada Pero al igual como dice Doña Betty Ya uno no sabe Dice y hace cosas que todo No debe hacer No debe hacer pues Doña Betty Doña Betty Doña Betty Doña Betty ¿Será que ella se va a hacer su segundo nombre? Dije Jo No 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 A ver si, ¿eh? No, ya no está enojada La emoción que ahí está diciendo, Marcelo o otra vez Yo como digo ya, ¿quién? Ella se enoja por mí y por vos ¿Pues sí? Sí. Pero ayer dijiste que a ti ibas a ir Lo hicieron Sí, mejor A veces me dan ganas de ir porque yo no tengo suerte con las mujeres Peleaba con las Célias y ahorita me sale esto también, ¿qué hacen? Pues si no te digo, pues siempre. Pero no es de que puchica va a ser igual tóxica como Laraceli que te va a pegar ahí. Sí, porque la cancha ni una vez ha dicho de qué. Me dijiste que quitarte, me dijo, porque te voy a... Ah, pero quitarte no es que ya te voy a pegar. No, dice el tía que pesaba mucho en la marca. Me estaba estorbando porque él está más ahí sentado. Pero tampoco cree que te voy a pegar y que lo voy a ruñar. Como hace la loca de Laraceli, ¿no? Mejor me fui a la chingada porque... Mejor pegue a puro el beso. Yo no quería que este, ¿cómo se llama? Este vaya... Sí vale la pena que vengan todas las suéteres. Las suéteres. Sí, para aclarar más las cosas. Pues sí, porque yo sé la verdad que cuando se enoja, usted cuando se enoja con él, ya con nosotros se va a quedar. Vea, él nada que ver con Laraceli. Solo cuando estuvo malo el niño la semana pasada, sí. Quería ir a ver él, pero no dejó. No quiso. Es cierto, nosotros lo acompañamos también y no quiso. Incluso le fue a pedir de vuelta el regalo. Eso no le había hecho él, va. A mí no me ha hecho nada. ¿No le habías dicho eso, Patito? Levanta su cara. Le fuiste a pedir para evitar, dijo que mejor le entregara el regalo. No, porque si le dijo, ya voy a decir que... Y ahí fue donde dijo Laraceli un montón de cosas. Ahí fue donde le dijo un montón de cosas. ¿Qué dijo Laraceli? Siempre, sí, como siempre. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que usted destruyó el hogar de nosotros todos. Y dijo otras cosas. Y dijo otras cosas. ¿Qué dijo? Ni se imagina qué dijo. No. ¿Qué dijo? ¿Lo digo? ¿Seguro? Sin miedo. Que dijo Laraceli que usted era una... ¿Cómo dice una panzona? Pansepucco. Ajá. Que estaba panzona, que ya era una parida, que ya... Porque era una cualquiera. Ese hijo sabe de cuántos hombres era. Que eso que tiene, que termina el estómago de ese. ¿Qué? ¿Sabes de cuántos hombres? Sí, así dijo de cuántos hombres. ¿No se sale? ¿No se sale? Sí. Yo también le contesté. Esa panza de pupo, esa vieja... Vieja... Vieja, vieja. Vieja, vieja, vieja. ¿Y eso le dije yo? ¿A quién no le va a empezar la panza a la de vestir? Tomó Laraceli también anduvo así porque estuvo embarazada. Y dijo que era una puta. Sí, porque con cualquiera... Puta pero demostrada. ¿Para qué va a ser puta ahí escondida? Mejor lo hago a público y me pela la verga. Diga lo que diga ella. Entonces ella es una santa, entonces se cree de santa. Las más santas son las más perras y las más pendejas son las más... Perrísimas que existen aquí. Mejor hay que ser una puta pero demostrada. ¿De qué me hace más ser la más inocente y la más chimona de este jabalí? ¿Para qué puta? Ajá. Y eso me lo dice Titi. No, ¿por qué no quiero que se encomoje? Que tiene miedo. No, pero ella se va a comojar. Titi dio permiso que le dieran. Sí. Pero todos no, algún día yo te voy allá. Y de reclamar le tengo que reclamar. Y yo no le tengo miedo. Ah, sí, dijo que no le tenía miedo. Y yo le voy a tener miedo. Sí, pero ahí está el video. Ahí está el video. Cuando salga ese video se va a dar cuenta de lo que dijo. Nosotros le estamos diciendo lo que nos acordamos. Ajá, porque dijo más. Porque dijo más. Diera visto todo lo que tiene miedo. Pero lo que yo digo es que Titi sabe la verdad. A mí lo que me cayó mal no sé. Y lo que le dijimos nosotros es que ella estuvo embarazada también. Pues tú vas a ponerse a hablar de... Pues sí, no le digo. Pero ella es mujer la pendeja. No se mide. Pues sí. No, mira que las fue para arriba. ¿Cómo están, pues? Ah. Son, están de puro lodo. Ajá. Pues sí. Me lo enrique. Me trae a mi mamá para que eligiera. Para que eligiera. Y es que como tu mamá también tiene que... Tiene la inquietud de preguntarles algo también, dice. Pero eso va a ser en el próximo video. Ajá. Prepárenos.